Bueno, pues ya en los temas del día, pues comentar que la Secretaría de Economía y Kindrail México acaban de lanzar un programa de educación digital con el objeto de que jóvenes, mujeres, incluso comunidades indígenas, así como micro, pequeñas y medianas empresas, conozcan y utilicen herramientas digitales que permitan un mejor desempeño de sus actividades, pero también que esto se haga de forma segura. Para platicar de este tema nos acompaña y le damos las gracias. Está con nosotros Carlos Marcel, él es CEO de Kindrail. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana. Pues coméntanos de este acuerdo con la Secretaría de Economía, ¿cuáles serían los alcances? ¿Qué cobertura se podría esperar a partir de este acuerdo en función de este programa de educación digital? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Mira, como bien tú decías, nuestro enfoque son las micro y medianas empresas, personas, mujeres, jóvenes, emprendedores y también grupos indígenas. Nosotros estamos súper encantados de haber firmado este documento de emprendimiento. Vamos a estar enfocados, diría, en tres grandes iniciativas digitales que son todos los asesoramientos relativos a tecnologías de nube, ciberseguridad, seguridad y data, data como el combustible para todas las iniciativas que vienen después de la inteligencia artificial. ¿Cómo nació este proceso? Nosotros el año pasado tuvimos una reunión con la Secretaría y después analizamos distintos informes de cómo estaba la situación de adopción de tecnología y de iniciativas de transformación digital en estos tipos de grupos. Y la verdad que esto se sorprendería, ¿no? Hay un informe de la Concanaco que es súper, súper claro, ¿no? Y dice que aquellas micro y pequeñas empresas que han adoptado iniciativas de transformación digital han aumentado en un 20% su cantidad de clientes. Pero el dato súper importante y relevante es que solamente el 15% de ellas cuentan con dicha estrategia, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con el acceso y la democratización de la transformación digital en los distintos grupos. Por eso el enfoque en mujeres, en jóvenes, en grupos emprendedores y también en indígenas. Entonces, Carlos, ¿de alguna manera para poder acceder a estos programas de educación digital todos estos grupos tendrían que tener por lo menos una computadora y acceso a Internet o bien un teléfono inteligente? Mira, cualquiera de ellos. Vamos a comenzar con una sesión presencial aquí en la Ciudad de México. Y después vamos a hacer las mismas sesiones de manera virtual para el resto del país. Y diría que más adelante, pero yo ya que he entrado en el año próximo, empezamos a definir visitas a los distintos estados. Pero sí, evidentemente, el acceso a una herramienta tecnológica que nos permita acceder a este tipo de ayudas va a ser importante, ¿no? Claro. En función de que estas comunidades, estos grupos de personas entren a este programa de educación digital, ya estarán, digamos, que manejándose muy bien de manera virtual para consultas, asesorías y demás aspectos relativos a la adopción de tecnología, ¿no? Así es. En Kindred estamos súper comprometidos con esta iniciativa. Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande de tiempo de cada uno de nosotros porque estamos convencidos de que tenemos que ayudar a, como decía anteriormente, a la democratización y al desarrollo de nuestro país, que al final es lo que más nos importa, ¿no? Claro. Como tú mencionabas, hay reportes que revelan que la adopción de tecnología en nuestro país pues todavía tiene un enorme potencial. Somos la economía, no sé, 12, 13, pero pues estamos muy, muy abajo en lo que se refiere a la adopción de tecnologías. Así es, así es. Mira, cuando tú comparas el acceso a tecnología en los distintos países de Latinoamérica, el potencial que tenemos en México todavía por desarrollo es bastante grande y estamos convencidos de que tenemos que ayudar a que eso suceda. Claro. ¿Qué país en la región latinoamericana estaría más avanzado en este rubro de la adopción digital a partir de lo que tú mencionas, sobre todo en el segmento de las pymes, Carlos? Mira, hay países que están un paso adelante de nuestro, te podría decir, Chile es uno, y el resto más o menos están bastante similares. El tema que tenemos nosotros en México, y también por datos de la Inegi, el 52% del PBI viene por pymes, y este tipo de empresas tienen el 70% de los empleos formales. Entonces, sí son el motor de la economía, y si pudiéramos ayudarlos en esta adopción y sobre todo, y además, incluir a los distintos grupos, tendríamos una transformación del país que no imaginamos en este minuto. Claro. Carlos, ¿y ustedes qué recomendarían como detonador para que estos grupos puedan avanzar de forma más rápida a la adopción tecnológica? Mira, en lo que respecta a esta iniciativa, a este proyecto conjunto, nosotros vamos a informar las formas de inscripción y la forma de participación, entonces lo que yo te diría es que participen, que se animen a participar, que rompamos el miedo a la tecnología. Y después iremos haciendo las adecuaciones que sean necesarias a medida que vayamos tomando las distintas informaciones y las distintas retroalimentaciones de las asociaciones. Claro. ¿Consideras, Carlos, que sería necesario dar estímulos, apoyos, para que estos pequeños negocios, las comunidades indígenas, las mujeres, como lo mencionas en el programa, tuvieran algún apoyo para la compra de computadoras o bien tarifas más, digamos, que asequibles para los servicios de Internet? Mira, siempre es importante la participación de todos y nosotros, digamos, vamos a darle las herramientas para que todos los que participen puedan tomar sus decisiones y ahí ir viendo cuál es la mejor forma de acceder a la tecnología. Claro. Finalmente, Carlos, coméntanos de manera muy general, Kindril, ¿qué hace? ¿Cómo se define? ¿Es un integrador? ¿Es un desarrollador de aplicaciones? ¿Cómo entenderlo en este ecosistema tecnológico? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, Kindril es el proveedor de servicios de tecnología de información más grande del mundo. Estamos presentes en más de 60 países. Tenemos una muy larga historia en México. Damos servicios no solamente de gestión de sistemas, sino también de consultoría. Nos enfocamos en servicios de nube, en servicios de data, inteligencia artificial, en servicios de seguridad y seguridad, resiliencia, en servicios de mejorar la experiencia de los colaboradores de las compañías. Y estamos presentes en México, fortemente, diría, en casi todas las industrias y eso somos. Claro. Muy bien. Pues, Carlos Marcel, CEO de Kindril, firma especializada en servicios de infraestructura de TI. Gracias por acompañarnos esta tarde. Un programa, sin duda, pues, relevante. El hecho de poder cerrar la brecha digital con estos grupos como las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Que tengas muy buen fin de semana. Muy buenas tardes, Roselio. Gracias por invitarme a participar. Gracias por ver el video.